Señal directa Buenas tardes, gracias por esta invitación y sobre todo con un gran orgullo de regresar a mi centro universitario de La Ciénega, aquí en Ocotán. Platicábamos acerca del fin que le colocaron en el marco de este 25 universitario de la red universitaria, dice yo hago grande a la UDG y usted me decía más bien. La UDG nos hace grandes a nosotros, nos da la oportunidad de poder aspirar a diferentes espacios, el caso de un servidor, el podernos preparar, el darnos la oportunidad de muchos que no veíamos una luz en la cual pudiéramos ver realmente que pudiéramos contar con el apoyo económico o simplemente para nosotros que vivimos aquí en la región Ciénega, en aquel entonces podernos trasladar a la ciudad de Guadalajara era prácticamente imposible, sobre todo por la cuestión económica de nuestras familias. Justo usted lo vivió vaya en carne propia, tal vez de otra manera hubiera sido más complicado. Sí, seguramente pues no hubiera sido posible, tal vez hoy varios de los compañeros que en su momento tuvimos la oportunidad de cruzar aquí en el Cuciénega y que nos graduamos de una licenciatura, de alguna maestría, algún posgrado. La vamos a quitar. Ah, muy bien, gracias. Teníamos ahí un envasón, la transmisión. Sí, gracias. Seguramente no habríamos tenido esa oportunidad. Y precisamente la Universidad de Guadalajara es quien nos abrió esas puertas para poder aspirar y sobre todo cuando teníamos esa ilusión de poder cruzar alguna carrera. A ver, ¿qué ha representado inclusive para la región y en particular para Ocotán el centro universitario? Me refiero por lo que compete a la vida productiva, a la actividad cotidiana en el municipio. Bueno, hablando como alcalde te lo puedo decir que ha significado un gran desarrollo para Ocotlán y la región porque este centro también tiene sus sedes en Atotonilco y en La Barca y que desde luego que ha sido un gran impulso y sobre todo ha generado que las nuevas generaciones a partir de 1994 tengamos la oportunidad de cruzar una carrera. Eso generó que hubiera nuevos emprendedores, gente que se atreviera a iniciar un negocio y hoy te puedo decir, José Ángel, que hay mucha gente que gracias a la Universidad de Guadalajara tiene su propio negocio, genera empleos, le ha apostado por desarrollar proyectos aquí en la región y eso sin duda habla de la gran oportunidad que nos dio a todos nosotros la UDG. Presidente, plátiquenos acerca de su municipio, ¿cómo se encuentran hoy en día? ¿Cuál es la expectativa que mantienen para los siguientes años en Ocotlán? Bueno, estamos pasando por una situación compleja, sobre todo en materia económica en la cual hemos visto reducido, se ha reducido la aportación que hace la federación tanto de aportaciones como de lo que son los programas que en su momento tenían los municipios llámese 3x1, hábitat, rescate de espacios públicos que nos permitían tener lugares adecuados para que hubiera una sana convivencia con la familia. Eso sin duda que ha mermado la inversión municipal, estamos hablando de una afectación de cerca de 70 millones de pesos, que eso también genera que haya cierta parálisis económica en nuestro municipio, porque eran 70 millones que era una derrama económica que las empresas pagaban a sus empleados, los empleados podrían, tendrían la oportunidad de comprar en las tiendas de abarrotes y había ese dinamismo económico. 70 millones que, bueno, ya, cuando hablamos de un municipio, por supuesto que pesa, ¿cuánto es el presupuesto total? Estamos hablando de cerca de 320 millones de pesos, lo que es el presupuesto de Ocotlán. Este, entonces, 70, sí, 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 es una afectación realmente dolorosa que nos afecta y que no podemos hacer frente a muchas de las necesidades que tiene nuestro municipio y ahorita nos estamos concentrando únicamente en la prestación de los servicios públicos. Es decir, de obra pública, en realidad, poco se alcanza. Muy poco, lo que sí debo de reconocer es de que gracias al gobernador Enrique Alfaro, va a haber una gran inversión, ya iniciamos con algunas obras en nuestro municipio, estamos hablando del malecón sur en la parte del río Sula y lo que va a ser, lo que aquí lo conocemos como la bajada de San Martín de Sula, el terminar una carretera con concreto, son de las obras que ya se están realizando y en los próximos días tenemos la reconstrucción de la carretera a la Comunidad de la Labor Vieja y a San Miguel de la Paz. ¿El reto principal de Pablo Arellano Hernández, cuál sería en esta jornada? Bueno, en este, como lo dices, el reto es de que a pesar de contar con menos de los recursos que en su momento Ocotlán llegó a obtener, hoy podemos plasmar como el reto es de que a Ocotlán le vaya bien, que la gente no pueda percibir esa falta de recursos, el poder ofrecer servicios de calidad para todas las familias y que sobre todo Ocotlán siga siendo uno de los municipios más transparentes a nivel nacional. Presidente, nosotros agradecidos por esta visita, nuestra transmisión especial y por supuesto que por la hospitalidad de Ocotlán. Siempre serán bienvenidos, más la Universidad de Guadalajara, Canal 44 y todos los que en su momento hicieron posible esta red universitaria. Muy amable de nada cuenta, gracias alcalde. Pablo Gabriel Hernández Hernández, presidente municipal de Ocotlán. Nosotros continuamos en...